Duele saber que no es verdad Que en tu vida yo era la única Bebé, está bien, normal Si quieres repetirlo, solo indica Pa' mandarte pa'l cara Me así calo y pa'l cara Sé que los hombres como tú Nunca cambiarán No, yo me puse más cara Me así calo y pa'l cara Caíste como las cataratas del Niágara Yo sé bien que me envolviste en mucho tiempo Pero también sé que allá arriba hay un Dios que existe No llores, ya no me digas, más no lamento Es tarde para decirme que te arrepentiste No sé si estás pensando que volver iba a ser easy ¿Por qué no es así? Parece un kamikaze En la calle te pillaron los paparazzis Con otra michi Bebé, no sé si estás pensando que volver iba a ser easy ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Parece un kamikaze En la calle te pillaron los paparazzis Con otra michi Como tú Nunca cambiarán No, yo me puse más cara Me así calo y pa'l cara Caíste como las cataratas del Niágara No, yo me puse más cara No, yo me puse más cara